¡Jacaré! 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 ¡Ven a bailar, 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 bailar! ¡Ven a bailar, bailar, bailar! ¡Venezuela! ¡Ven a bailar! ¡Nuncia de tierra! ¡Eso! ¡De baile de la tierra! ¡2067! ¡Encidos! ¡Nuncia de tierra! ¡Nuncia de la tierra! ¡Nuncia de tierra! ¡Eso! ¡Todo el mundo, margarita duches! ¡Ven a bailar! ¡Eso! La MHz Es más friado y nunca tiene el campeonato Pero todo loco está enjuvionado Con un alumno que borre todo bien cansado ¿Cómo dice usted? A ver Con el marcal Es el pago de este cóclicar La manzana todo el tipo de ingresos Pero no correte lo quiero ¿Cómo dice usted? Estoy enamorado, enamorado de ti 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 Y ahora ¡Eso! ¡Los las palmas al miro! ¡Los las palmas al miro! ¡Los las palmas al miro! ¡Sueña! 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 ¡La viola de ti! ¡No es eso! ¡La garganta! ¡La garganta! ¡Hasta pronto!